Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Fuyu y en este video quiero hacerlo un poquito diferente a lo que acostumbro, quiero intentar hacer como una pequeña narración sobre una pesadilla que alguien me contó, mi hermano, y pues también quería hacer videos así de este estilo ilustrando y narrando cosas así como de terror, cosas creepy y pues eso a ver, a ver que sale la verdad es que pues tengo anotadas muchas de mis pesadillas podría decirse, parálisis de sueño que hace tiempo pues me daban bastante, bastante seguido, entonces empecé a anotar algunas porque dije bueno esto me sirve para pues dibujarlas y pues sí a ver, a ver que sale también pues le metí un poco de narración, traté de hacerla un poquito más larga para alcanzar a contar pues un poco más dramáticamente la pesadilla y pues sí, eso, ah, me espero que les guste la idea y pues eso, ya cuando termine el speedpaint pues ya no me van a escuchar así que espero que les guste el video, van a salir mis redes sociales, instagram y así por si quieren ver algunos otros dibujitos y así y pues ya sin más que decir vamos a pasar a la narración había hecho planes con mi novia para vernos, así que conforme se acercaba la hora comencé a arreglarme y alistarme para ir a verla, mientras estaba peinándome frente al espejo, sentí que algo me arrastraba por las piernas afuera de mi cuarto, aún confundido por la situación comencé a sentir golpes por todos lados, no entendía qué estaba pasando y aún aturdido me arrastré tratando de regresar a mi cuarto, intenté voltear a ver que me había jalado pero sólo vi oscuridad, sin tener tiempo de reaccionar volví a ser arrastrado, lo que fuera que me estuviera atacando me golpeaba con el lateral de sus puños, podía sentirlos claramente impactando en mi cara, cada vez que trataba de liberarme y alejarme el ciclo se repetía una y otra y otra vez, me sentía desesperado, asustado, comencé a soltar golpes en un intento exasperado por defenderme, pero era como golpear el aire, ni siquiera podía ver quién o qué me atacaba, como pude me arrastré hasta un rincón junto a mi cama, a este punto mi desesperación había crecido tanto, en miedo, la impotencia, que no podía dejar de temblar, estaba tan fuera de mí, que comencé a llorar, pidiendo, no, suplicando por ayuda fue inútil, estas súplicas fueron respondidas cruelmente, con el mismo ciclo interminable de bestiales agresiones, ante las que me veía totalmente indefenso entré en un estado de shock tan intenso, que no pude evitar comportarme como un niño pequeño, llorando por el auxilio de su madre mamá, mamita lloraba pidiendo su ayuda, de entre la espesa oscuridad, se comenzaba a dibujar poco a poco una enorme silueta blanquecina pude verla, esa cosa que me atacaba, era muy alta, con poco cabello y su expresión estaba llena de ira, sus extremidades eran largas y huesudas tenía garras afiladas, y grandes dientes puntiagudos se acercaba de nuevo a mí, con su mirada llena de odio y entonces, desperté, agitado, sudando, y con la cara adolorida pese a que todo había sido solo un sueño suscríbete, agitado, sudando, y Francesc yéndome, ¿qué es lo que me estoy dandooc 필요 a seguir enfat like tu montaje lo que habitaz Br Gracias por ver el video